Por suerte se nos dio esta gran oportunidad de poder presentarnos nuevamente con Juan ante la comunidad, una comunidad ya de pueblo chico, nos venimos conociendo, pero bueno, son los chicos que militan, los sociales y demás, y nosotros estábamos necesitando darle una vuelta a todo esto y plantear y plasmar un proyecto político concreto para nuestra ciudad, y qué mejor que nuestro referente, que Juan, que esté acá con nosotros, como para empujarnos un poco más, para ayudarnos un poco en la visibilización de este proyecto y que podamos de una vez y por todas celebrar un diciembre sin Mauricio Macri como presidente. Juan, es, digamos, la gran apuesta, tratar de revertir o presentar una visión diferente a lo que es la estructura que ha presentado en estos tres años y medio, cambiemos. Mira, efectivamente, los que pensamos que iba a ser malo nos quedamos cortos, ¿no? O sea, es mucho peor de lo que por lo menos yo pensaba. Una situación dramática, incluso innecesariamente dramática, porque tenemos la potencialidad y había un piso para, por lo menos, no ir para atrás en cosas elementales como que los pibes puedan tomar leche, que puedan comer carne, ¿no? Vine recién de la fábrica de cartón, la Pichilara. Pichilara. Pachilara, sí, la papelera. Y ahí podrían laburar 40 personas, 50 personas, y está totalmente abandonada, bancando la parada a un grupo de laburantes, un grupito chico de laburantes. Que cada vez son menos porque el desgaste es terrible. Exactamente. Y yo veía qué fácil sería con políticas públicas adecuadas reactivar eso y que genere una buena cantidad de puestos de trabajo genuinos. Qué fácil sería potenciar las huertas comunitarias, potenciar el laburo barrial que vienen haciendo Oscar y los compañeros, si hubiera políticas públicas en ese sentido. Además de lo cotidiano de todos nosotros, que es pagar el alquiler, llevar a los pibes a la escuela, ir al hospital y comprar la comida, que hoy parecieran ser privilegios casi inaccesibles. Lo más sencillo, privilegios casi inaccesibles. No tenemos esa cosa de, viste, bipolaridad, de que si esto fue malo, bueno, aquello le va a molestar muchísimo, entonces voto eso. No votamos por convicción. Hay un poco de eso, también hay un poco de que este tipo nos mintió, digamos, se miró a una cámara y dijo, pobreza cero, hay que tener cara, cara de piedra para hacer eso. Dijo unidad de los argentinos, se dedicó a instalar la polarización con mucha más profundidad que antes, a punto tal que nosotros no creemos que Cristina sea perfecta, ni que sea la mujer maravilla. Creemos que hizo muchas cosas bien, que hizo muchas cosas mal, que tiene que volver porque la polarización hoy no se rompe, no la va a romper ninguna tercera posición. ¿Vos estás seguro de que no puede haber una emergente de una tercera vía? No hay tiempo. Digamos que rompa esa cosa de dos polos. Mirá, el sector del empresariado nacional, que está muy enojado con Macri por los resultados económicos, tiene razón en estarlo, agarró un inflador y empezó a inflar a la baña. No llega, 12%, 13% en las mejores encuestas, digamos. Sí, en la última tiene 9. Bueno, es Cristina, no hay tiempo, no va a haber ninguna emergente. Cristina se va a presentar. Vos dijiste que Cristina había hecho cosas buenas y cosas malas, ¿cuáles fueron las malas que hizo? Mirá, una de las cosas malas claramente es no garantizar niveles de transparencia y ética pública suficiente, digamos. La cuestión de la corrupción, yo no creo que sea un mito del grupo Clarín, yo creo que pasaron cosas muy malas. Desde luego creo en la inocencia de ella y creo que es una buena mujer, y creo que es una mujer que tiene una capacidad intelectual enorme y que luchó por su pueblo, pero la permisividad o si se quiere, la falta de control... Por omisión, decís, la omisión de no poder haber controlado. No, no es solamente omisión, son acciones, porque acciones que hay que hacer, porque el sistema político argentino es un sistema integralmente corrupto. No es corrupto el gobierno de Cristina o el gobierno de Macri, es el sistema político que es corrupto. Y para combatir la corrupción hay que tener una política de Estado de combate contra la corrupción, es decir, hacer un seguimiento patrimonial pormenorizado de cada funcionario. Y no es que los diputados, los senadores, los jueces, los ministros, están ahí por amor a la patria nada más. Entonces, sería un esquema de reforma política muy fuerte. Tiene que haber reforma política, pero también reforma sindical, porque hay mucha corrupción dentro de los sindicatos y a veces es denunciado, detienen a sindicalistas que tienen mega fortunas y uno no sabe cómo, porque los trabajadores están siempre en el mismo lugar. A ver, lo del sindicalismo empresario es un ejemplo claro de corrupción en el caso sindical. Pero te voy a decir, a ver, tres sectores más donde hay mucha corrupción. Los medios de comunicación, sobre todo los grandes. periodismo, mucha corrupción. Corrupción en el sentido de, digo lo que me sugiere el que me paga, por afuera de lo normal. Cosas que a mí me han tocado vivir. Que te pidan guita para... No es el caso de esta entrevista. Que te pidan guita para invitarle una entrevista. Perdón. No terminó. Enrique quería algo. Después lo hablamos. Que te pidan guita para darte una entrevista. Bueno, pero eso pasa en los grandes multimedios, son las ciudades... En las ciudades grandes, sí. Acá nos conocemos todos. Está claro. Sabemos prácticamente todos. Pero son cosas que suceden después. Otro sector, el sector empresario, la evasión impositiva de grandes grupos empresarios. Y mi sector, de los movimientos sociales. ¿Cuál es la diferencia? Hay poco para robar. Básicamente, claro. Hay poco para robar. Pero también hay formas de corrupción. Los punteros. Claro. Él lo hablaba en el discurso, digamos. La coerción de un compañero o una compañera que recibe alimentos en un merendero o que recibe un programa social que lo ayudó a gestionar una organización y que se le coerciona para hacer tal o cual cosa. Son formas de corrupción.